Señor Dios nuestro, haz que sepamos como María rumiar y meditar en nuestro corazón la palabra que Jesús nos ha proclamado hoy, que su mensaje guíe nuestras vidas e ilumine todo lo que hagamos, que nuestra Madre Santísima del Cielo, la Siempre Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este sábado 16 de julio del 2022. Con mucha fe y devoción, te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. En este día, la Iglesia recuerda a la Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. La Biblia canta las glorias del Monte Carmelo, ya que el profeta Elías había permanecido allí para conservar y promover la pureza de la fe de Israel. En el siglo XII d.C., un grupo de eremitas se retiró a esa montaña y posteriormente fundaron la Orden de los Carmelitas, que se dedicaría a la vida contemplativa bajo el patronazgo de María, Madre de Dios. Con mucha fe y devoción, te invito a que recemos la coronilla de la Divina Misericordia. Pero antes, dispongamos nuestro corazón e iniciemos con esta bella oración. Señor Dios nuestro, María, la Madre de tu Hijo Jesucristo, estuvo siempre abierta a la Palabra de Dios, con una mente y un corazón llenos de fe y de confianza. Hoy en este día, en que la honramos bajo el título de Nuestra Señora del Carmen, queremos confiarnos a ti como ella lo hizo, meditar tus palabras y buscar en todo tu voluntad. Haz que tu voluntad sea la nuestra, que nos lleves a tu casa celestial, guiados por Aquel que buscó siempre y en todo tu voluntad, Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos por todas las intenciones de quienes nos reunimos hoy ante la misericordia de Jesús, así como también te pedimos por todas sus familias, por los feligreses digitales, que se encomiendan a nuestras oraciones. De Imelda Arce, Julia López, Lucy Ledesma, Esilda Ríos, Catalina Barreiro, Humberto González, María Ríos, Norma Salas, Guadalupe Vásquez, Olaya Hernández, Mariana Zapata, Melisa Quirós, Yohelín Mejía, Carmen Lizarazo, Adriana Flores, Yolanda Sánchez, Gabriel Carpios, María Miramontes, Luis Cepeda, Anastasia Ibarra, Estela Hernández, Agustina Gallegos, Familia Calzada Vega, Silvia Cisneros, Fernando Luis, Norma Cruz y Fanny Trinidad. Coronilla a la Divina Misericordia. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar haciendo esta coronilla. Después de haber escuchado estas intenciones, vamos a colocarnos en un ambiente de fe y de esperanza para pedirle a la Divina Misericordia que nos ayude a todos nosotros a seguir adelante con amor y sobre todo que escuche nuestras intenciones. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento de esta Santa Coronilla. Oh Divina Misericordia, tú que viniste a nuestro mundo a recordarnos que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros. Te pido en estos momentos que tu Divina Misericordia se derrame sobre este mundo que en muchas ocasiones sufre injusticias, hambre, sufre lamentablemente a causa de los pecados, a causa de las personas que no se han dado cuenta que hacen el mal. Divina Misericordia, te pido con todo mi corazón que haya una gran conversión de todos los corazones pecadores y de esa manera tengamos la posibilidad de ser un mundo mejor, un mundo nuevo y muchísimo más maravilloso. Pero sobre todo, oh Divina Misericordia, en este día quiero pedirte por mi familia, cuídanos y protégenos. Sé tu Divina Misericordia el administrador de nuestro hogar. Estoy seguro que de esa manera habrá mucha unidad, mucho amor, mucha esperanza y todo será alegría, regocijo y muchísima bendición. Oh Divina Misericordia, quédate con nosotros, por favor. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh Fuente de Vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Amén. Señor Divina Misericordia, escucha estas intenciones y esta coronilla que en tu honor estamos haciendo. Acto de constricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo, y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor Misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Divina Misericordia, escucha mi oración por favor. Oh Divina Misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame divina misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oración final. Señor, divina misericordia, Tú que has venido a nuestro mundo a recordarnos que no estamos solos, sino que Tú estás con nosotros, que nos cuidas, nos proteges y nos acompañas. Te pido con todo mi corazón que después de esta coronilla nos ayudes y nos bendigas para que Tu sangre y Tu agua se derrame sobre mi vida y de esa manera estemos protegidos y nada nos pase a nuestra familia y a nosotros. Divina misericordia, derrámate, por favor, en el mundo mundial. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, fuente de amor para el mundo entero, acompáñanos, por favor. Amén. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Gracias por habernos acompañado a hacer esta coronilla. Y por favor, no se te olvide que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica. ¡Jaleluya! Hermanos, gracias por haberme acompañado en esta videoreflexión. Soy el Padre Sergio. Sabes que te quiero muchísimo y hoy quiero recordarte tres cosas. Aprende a perdonar, porque tú también te has equivocado y Dios te ha perdonado. ¡Claro que sí! La segunda, perdona, porque esta vida es tan corta para vivir enojados, molestos, mal encarados o sin hablarle a personas que tenemos en el corazón. Y tercero, perdona, porque solamente así encontrarás la paz que estás buscando. Ánimo hermano y hermana, no te hagas del lugar y atrévete a perdonar. No se te olvide, regálame un me gusta y suscríbete tocando la campanita de YouTube. ¡Bendiciones!